Hoy nos hemos desplazado a la Casa de Andalucía en Cáceres. Cuando se conmemora su 25 aniversario, nos hemos querido reunir con su Junta Directiva para conocer un poquito más lo que es la Casa de Andalucía en Cáceres, cómo disfrutan de las fiestas, cómo viven, cómo son estas personas y conocerlos a ellos un poquito. Tenemos aquí al presidente, que es Vicente Parra. Buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos al vicepresidente, Emilio Ojeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al tesorero, Carlos Ruiz Ortigosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar primeramente con el presidente. 25 años ya de inauguración de esta Casa de Andalucía, ¿no? Exactamente. Esto fue una cosa que surgió entre varios andaluces y poco a poco se fue corriendo la voz y se creó en el año 87 y el día, pues, cogimos el patrón de San Jorge, que es el día 23, y es el día que figura como fecha de inauguración oficial. Como fecha de inauguración. Bueno, definitivamente. Digo que Casas de Andalucía hay muchas por todo el mundo, porque luego no se escucha que haya Casas de Aragón ni Casas de Cataluña, esas. Bueno, pues, habrá de todas en todos sitios o en algunos sitios. Nosotros, como aquí en aquella época, habíamos bastantes andaluces, que ya vamos quedando menos en la ciudad, pero se creó. En aquel momento tuvo mucho auge, llegamos a ser una cantidad de socios importante y lo importante de todo es que tras 25 años seguimos aguantando el tiempo. Aquí estáis todavía. Bueno, Emilio, dime. Referente al número de Casas de Andalucía, mira, nosotros hacemos la número 145 censada en la Junta de Andalucía y hay 625, me parece que son 635 en todo el mundo. Cuba, Australia... Bueno, de hecho, es muy curioso porque la Casa de Andalucía en Cuba, el presidente de la Casa de Andalucía en Cuba es casereño. ¿Cómo fueron los comienzos, por ejemplo, de la Casa de Andalucía de aquí de Castro? ¿Cómo surgió? Bueno, yo la primera noticia que yo tuve de la Casa de Andalucía, yo por entonces trabajaba en un taller mecánico y unos cuantos andaluces, Paco Cid, que trabajaba aquí en el INSE, en la Seguridad Social, Jesús Brazales, Vicente Parra, que estaba aquí como futbolista. Bueno, nos juntábamos de vez en cuando allí en el Nevada y surgió la idea de fundar la Casa de Andalucía. Y entonces empezamos a movernos, algunos más que otros, y desde allí, desde el Nevada, salió la idea esta de la Casa de Andalucía. Así surgió, tirasteis para adelante y se organizó lo que hoy en día tenéis, ¿no? Bueno, Carlos Ruiz Ortigosa, tesorero, ¿cuántos integrantes o socios, tú que más o menos llevas las cuentas, puede haber en esta asociación? Pues mira, la Casa cuando se fundó, que empezó con 60 socios, la primera reunión, fue después en un aumento progresivo, pero vamos, en nada de tiempo, empezó y llegamos a tener, tenemos de número, de número inscrito, hemos llegado a 600 y pico de personas. En este momento la componemos, ha bajado mucho, porque ya, como Emilio explicó en su momento, ha habido ya muchos andaluces que han regresado a su tierra. Hay los hijos nuestros, ninguno, por desgracia, han continuado nuestra línea, ellos llevan sus derroteros, entonces, pues seguimos más o menos. Y el número total que tenemos ahora de socios, pues estamos rondando entre los 125 y 130. Bueno, no son pocos tampoco. No, la verdad es que somos los justos que tenemos que estar y los que estamos somos. O sea, que no... Está bien arropado. Estamos bien arropados y tenemos nuestros eventos y nuestras cositas con el número de socios que somos y va bastante bien. Bastante bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los eventos, ¿no? Porque supongo que esta asociación está para hacer fiestas y eventos culturales, ¿no? Sí, hacemos muchas cosas durante el año. Hay una programación y, bueno, dentro de la programación que existe, el capítulo más importante es el de la Feria de San Fernando de Cáceres, ¿no? Donde montamos una caseta de tres módulos, que son cerca de 500 metros cuadrados, y esa caseta está abierta a todo el pueblo de Cáceres, o sea que no es una caseta restringida. ¿No es privada? No, no, esa caseta está abierta a todo el pueblo de Cáceres. Y es una caseta que funciona muy bien desde que se inauguró la feria en Cáceres. Nosotros ya teníamos casetas en el antiguo ferial. O sea, desde la primera, vamos. Exactamente, desde cuando se hacían dos ferias en Cáceres, las recuerdo yo, San Fernando y San Miguel, ya teníamos casetas nosotros en el ferial. Empezamos en el año 87 con la de San Miguel, porque para la de mayo ya no nos dio tiempo porque estábamos recién inaugurados, y entonces no, pero en la de San Miguel, y desde entonces todas las ferias, todas, 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 estamos... En todas las ferias, ¿no? Luego también es famosa la caseta de la Casa de Andalucía por su famosa fachada, bonita, espectacular. Exactamente, bonita, espectacular. Siempre se ha trabajado mucho, de hecho, ahora menos porque se le da el trabajo a una empresa, pero recuerdo los primeros años donde colaboraban casi todos los socios, el techo nuestro era de flores de papel, que se tenían que montar una a una en un alambre, eran 25.000 flores de papel puestas en un techo, de cerca de 500, éramos cerca de 20 por 24 tenía el techo. Era elaborada, elaborada. Elaborada y trabajada por todos los socios y socias. Supongo que dentro de esa caseta que esta próxima feria de mayo veremos otra vez, tenemos eventos importantes, habrá actuaciones, habrá música, habrá diversión, ¿no? Siempre, siempre hay una orquesta que hace de todo, traemos grupos que cantan canciones sevillanas, rumbas, andaluzas, y después tenemos siempre por prioridad el día siguiente a la inauguración oficial de la feria por el alcalde, al día siguiente la alcaldesa o el alcalde, alcaldesa en este momento, siempre tiene invitación en nuestra caseta para inaugurar oficialmente por ella la caseta de la Casa de Andalucía. Oye, ahora se celebra, esta semana que entra, se celebra, digamos, festejáis vosotros lo que es vuestra feria mayor, ¿no?, los 25 años, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estamos en este mes, entre marzo y abril, como ya te digo, empezamos en marzo con el tema de la fundación y la culminamos en abril del 87. Entonces, durante el mes de marzo y abril de este año, que hemos hecho los 25 años, pues hemos hecho una serie de eventos. No es que hayan sido una gran diferencia con lo que hacemos normalmente, lo que pasa es que, bueno, nos hemos cedido un poquito en cuanto a los gastos, ¿me entiendes? Hemos tirado la casa por la ventana. Entonces, empezamos en el día 17 y 18 de marzo, que fuimos a Jerez de la frontera, fuimos 55 socios en un autocar, pasamos la noche en Jerez, estuvimos visitando una bodega. Después nos trasladamos al puerto de Santa María, pasamos el día en el puerto, eso fue el día 17 y 18. Hemos tenido, y ahora, el día 22, bien, sábado, tenemos aquí una exposición de trajes de flamenca, de un antiguo socio de la casa, José Mari. Tenemos por la noche, uno tomando unas copas aquí los socios, tenemos una barra, por si queréis, estáis invitados, por cierto, y el domingo seguimos con la exposición de trajes y por la noche tenemos una cena en el Hotel Ágora y tenemos un grupito rociero que nos va a cantar allí unas cuantas canciones y un pinchadisco típico de aquí. Hay que mezclar, ¿no? Sí, hay que mezclar porque hay gente que le gusta mucho la sevillana y otra que le gustan los pasos dobles. Aquí hay gusto para todo, hay que darle gusto a otro mundo. Y después, el lunes día 23, tenemos una misa de confraternidad en la iglesia de Fátima, a la una, que están invitados todos los casereños que quieran, y después nos trasladaremos aquí a la sede y serviremos un vino de honor para todo el que quiera acompañarnos en ese día. Perfecto, pues ya saben ustedes que están ustedes invitados, ya nos lo ha dicho el vicepresidente de esta magnífica asociación. ¿Qué requisitos hay que tener para pertenecer a esta asociación? En este momento el requisito que nosotros exigimos simplemente es el ser una persona honesta. Honesta, nada más. Nada más. Ser una persona honesta que quiera, que se integre con nosotros, que participe con nosotros y que se encuentre a gusto con nosotros. No exigimos nada más, no como cuando antiguamente había tres modalidades de socio, que era el socio fundador, el ordinario y el simpatizante. Hoy en día todos somos socios, exactamente iguales. Como somos pocos, pues la verdad es que tampoco queremos exigir para que se acerquen a esta casa. Para que cualquiera pueda venir y apuntarse a esta asociación, ¿no? No hace falta que sea andaluz, ni nada. No, en absoluto. Ya las puertas están abiertas totalmente a todos los extremeños y todo el que quiera del resto de España, vamos, que se venga aquí a Extremadura a vivir. Y las puertas las tenemos abiertas y siempre estarán abiertas a todos estos andaluces que retornaron a sus ciudades. Y si alguna vez vuelven ya de mayores, como sea, pues está abierta la casa de esta gente porque fueron precisamente los que le dieron vida a la asociación, efectivamente. Bueno, ahora en la feria de abril de Sevilla, ¿os vais para allá o cómo hacéis? Sí, la feria de abril de la semana que viene y entonces está prohibido trabajar. Está prohibido trabajar. Directamente, vamos. Y eso ha sido así durante toda tu vida. Durante siempre, hijo. Solamente cuando era futbolista no me podía escapar. Que también me escapaba alguna vez de algún equipo. Si es que se enterara. Yo recuerdo, jugando yo en el Linares, pusimos los coches en la puerta del entrenador, que vivíamos todos cerca, y pusimos los coches de todos los futbolistas cerca en la puerta para que el entrenador lo viera. Terminamos de entrenar el jueves al mediodía y en el coche de uno que era soltero, nos escapamos, que vivíamos más lejos, y al día siguiente llegamos a... Fue la primera huelga, el viernes era la primera huelga que se creó en España de futbolista, la primera huelga. Llegamos a Jaén, al juzgado, con todos los pies llenos de... Los zapatos llenos de araberos, limpiándonos con servilletas y con el vacilón que te puedes imaginar, directo de la feria al juzgado. Cuando nos vio entrar el señor entrenador, que hoy es un cargo muy importante del PSOE, José Antonio Viera, era el entrenador de entonces, se le cayó la cara, cuando nos vio llegar todo con el vacilón allí, y era la primera huelga de futbolistas. O sea que ya saben ustedes que la feria de abril es imperdonable, ¿no?, para los socios y más aún siendo andaluces. Claro, es que hace años hemos hecho algunas excursiones a la feria, en autocar, íbamos socios, pero ya no viene al caso porque ya todo el mundo tiene coche, la carretera está de maravilla y son dos horas los que se echan de aquí a Sevilla y el que más y el que menos siempre tiene un amigo y una caseta, porque yo tengo caseta, Vicente tiene caseta, y siempre hay casetas para todo el casereño que nos conozca y nos ve por la feria, con nosotros aterricen alguna caseta de la feria. No hay ningún problema. Ah, nada, nada, eso que dicen de que la feria de Sevilla es para los sevillanos, eso es una leyenda urbana, eso que está muy de moda ahora. Yo he escuchado dos cosas, que en la feria de Sevilla no tienen fiesta los sevillanos, que trabajan todos los días, y que las casetas son privadas todas y que no se puede entrar en ninguna. Hay ciertas casetas que sí son privadas, son los club, los club, que en esas tienen su guardia de seguridad, pero bueno, yo tengo una caseta, somos 19 amigos, 19 socios, y en nuestra caseta entra, hombre, siempre tienes que conocer a alguien, no va a llegar por allí, pero vamos, si llegas de buena manera tampoco te van a poner impedimento. Y actualmente, ¿cómo se encuentra la asociación? ¿Cómo está? ¿De ánimo, de fuerza, de vitalidad? El ánimo nunca ha decaído. Nosotros siempre hemos estado por delante precisamente porque la fuerza que tenemos es la Junta Directiva, que nosotros, como hablamos de decaimiento, pues nunca en la vida lo hemos hecho. Estamos soportando, llevamos, como dice Vicente, lleva 11 años de presidente en la casa, y nosotras acompañándole, más o menos en unos u otros cargos, y no dejamos que decaiga. No dejamos que decaiga. Bueno, ¿y qué pasa con los jóvenes? A ver, tú eres de los más jóvenes. Sí, yo soy de los, bueno, no creas que no soy de los mayores tampoco, ¿eh? Los hay mayores. Yo es que, no sé, yo tengo dos hijos, y bueno, a Carlos lo conoces tú, a Carlos le das por la música tecno y esto pasa del tema. Yo incluso muchas veces le he dicho, Carlos, ¿por qué no sabe tocar la guitarra? Y viene, que yo paso del tema, este que no le gusta, no le gusta, no lo sé por qué, no lo sé por qué. A lo mejor necesita un reciclaje en la casa de Andalucía. No, no, es que aquí ya es imposible, es imposible porque nuestros hijos, por ejemplo, yo hablo de mis hijas, mis hijas son mayores, no se han integrado cuando tenían que integrarse, ahora ya es muy difícil. Ahora ya casi, yo veo con más fuerza que poco a poco vayan surgiendo los nietos. Los nietos de, o sea, los hijos de nuestros hijos, puede ser que llegue un momento, si empiezan a gustarle el tema, porque como hacemos cosas para los niños, por ejemplo, la fiesta de los Reyes Magos aquí se hace todos los años, de siempre. Entonces los niños disfrutan ese día aquí una enormidad, ¿no? Salen tres personas, que son los Reyes Magos, vienen con sus regalos para los niños, y entonces, claro, los niños disfrutan aquí una enormidad. Entonces, eso es a lo mejor, si cogen el gusanillo de la casa. Cogen el relevo. Empezarán a relevarlo. Ahí está, con fuerza. Bueno, pues ya saben ustedes, esta semana tenemos el día 21, 22, ¿me has dicho? 21, 22 y 23. 21, 22 y 23, que están todos ustedes invitados, aquí a la Casa de Andalucía, que está, ¿dónde? En la Plaza de Islandia, en el número 6. Esto está frente a la estación de autobuses, para que la gente se oriente. No hay pérdida ninguna, la plazoleta del frente del Kelly, ¿eh? Ya está, del bar Kelly, para no andar perdiéndonos. Bueno, y ahí nos vamos a encontrar, hemos dicho, que es un desfile de traje de flamenca, luego tenemos alguna actuación, exposición y venta, ¿no? Exactamente, sí. También tenemos alguna actuación, ¿no? Sí, del coro. Eso, eso, al día siguiente habrá una actuación en el Hotel Ágora, y el mismo coro, nos canta la misa en Fátima, el lunes a la una de la tarde. ¿Por qué viene aquí a actuar también el coro? Después vienen aquí, ¿no? Pues están todos invitados, ¿no? Yo estoy invitando aquí, que si no cogemos, nos vamos a la plaza, ¿eh? Y ya está, y la liamos allí. Aquí cogen más de 200 personas. Sí, no es un amplio local, ¿eh? Es un amplio local. Bueno, hay que decirlo, está cedido por el ayuntamiento, ¿eh? Esto es un detalle del ayuntamiento, no es propiedad de la casa, por desgracia no tenemos dinero para eso. Bueno, pues van a ver ustedes, si vienen a conocerlo, este local tan precioso que tienen acondicionado, para que ustedes se lo pasen aquí de maravilla estos dos días, estos tres días, aquí con los amigos de la Casa de Andalucía. Me gustaría acabar esta entrevista recordando un poquito a los que fueron los socios fundadores de esta asociación, porque hay mucha gente que seguramente los recuerde y los tenga en mente. Podemos hablar entre los tres, acordarnos de uno, otro se acuerda de otro, mira, en principio el primer presidente de la Casa de Andalucía fue Paco Sid, este señor es de Peñarroya, Pueblo, Nuevo, un pueblo de Córdoba, Jesús Brasales, de Linares, era el vicepresidente, Juan Casado, Pepe Fernández, de un pueblo de Huelva, fue el secretario, que le llamábamos el secre, porque ha sido secretario muchos años, hasta que cogió el cargo Carlos. Me puedo acordar de Antonio Bermejo, expresidente, José García, Pepe García Jerez también fue presidente, Manolo Gutiérrez fue presidente, bueno, Jesús Porcel, todos estos son los presidentes que han pasado por aquí, y después hay muchas personas que han colaborado siempre, nos podemos acordar de exsocios, ¿no?, pues, por ejemplo, como me has comentado antes, el amigo Titi, que yo ya la llamaba el Titi, que es Vila, Pepe Vila, que murió, Daniel Sánchez, que fue un socio muy bueno, que quería mucho la casa, aunque no era andaluz, nos acordamos de mucha gente, de, ¿cómo se llamaba? La Churrera, que fue alcalde de Cáceres, Carlos Sánchez Polo, fue socio, José Mari Sánchez Polo, es socio, Nuestra amiga, nuestra amiga La Churrera, también fue de aquí, de la casa, bueno, un amplio abanico de gente y de otros que no nos vienen a la cabeza. Hemos tenido unos socios, yo quiero hacerle una mención a él, porque ha fallecido recientemente, que es Calixto, el dueño del bar Cali, que ha fallecido hace 15 o 20 días, y el hombre, aún con su enfermedad y todo, sigue ha seguido siendo socio, y su mujer sigue siendo socio de la casa. Vamos a mandar un recuerdo para la familia, de parte de la directiva. Muy bien, pues ya ven ustedes, en este pequeño espacio que hemos dedicado a la Casa de Andalucía, los hemos conocido un poquito más, pero si ustedes quieren volver a esta Casa de Andalucía y conocerla in situ, no dejen de pasar por aquí. Muchísimas gracias a los tres, muy amables por habernos concedido esta entrevista, y nada, esperemos no pasárnoslo bien estos días. Así intentaremos. Muchas gracias. Por supuesto.